El cólera se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso, ten mucho cuidado con la higiene. Y si alguno de tus familiares tiene diarrea o vómito, vale a beber muchos líquidos. Vida, suero oral. Que siga comiendo. Y llévalo a la unidad de salud más cercana. El cólera se puede curar si se atiende a tiempo. Gracias.